¡Eh, abuelo! ¿A que no tenías que empujar carritos en tu antiguo trabajo? ¿Me haces un reembolso cuando acabes? Abra la caja ahora mismo. Vamos, deme ese anillo. Prometí que no volvería a ser esa persona. Pero cuando alguien le hace algo horrible a alguien que apenas conoce, haces algo al respecto porque puedes. ¿Qué ve cuando me mira? ¿Qué ve usted cuando me mira a mí?